Hola amigos, agradezco mucho me recibas en tu espacio y en tu tiempo hoy, noviembre 27 del año 2020. Soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena y moderador del Consejo Rector de este auténtico movimiento ciudadano partidista. Lo primero que quiero decirte es, categóricamente, categóricamente negamos desde el noviembre 15 que la gente que esté en el campamento en el Zócalo sea gente de Frena. No es gente de Frena, absolutamente y categóricamente. Durante noviembre 13, 14 y 15 nosotros comunicamos que nos deslindamos por completo de ese proceso de infiltración que había dentro del campamento y que no íbamos a arriesgar a la gente como se le ha venido arriesgando, que ya han vivido la presencia de bombas molotov, lesiones, quemaduras de las casas. En fin, nosotros en noviembre 15 terminamos y categóricamente niego que ahí esté Frena. La segunda cosa que quiero negar categóricamente y que tú lo sepas, amigo, y me ayudes a difundirlo, no estamos pidiendo dinero desde el pasado noviembre 21. Se acabó. Frena, no pide donativos y cualquier persona que te esté pidiendo donativos no es Frena. Y menos cuando encontramos una tarjeta de crédito del amante de un infiltrado que evidentemente ha dado mucho de qué hablar. Nosotros no estamos pidiendo. Y ahora sí voy al tema. El tema es una réplica, ya la réplica 42 contra el señor López, por el asunto de que sabemos que nos ha estado espiando, sabemos que a mí me trae estampillas, vigilancia continua, salgo de mi casa y hay gente que me persigue por todos lados. Estando en la Ciudad de México, cambio de hotel cada noche. No es cierto que estoy en ningún hotel de cinco estrellas. Y bueno, pues los traidores siempre queriendo tenerme ahí en el campamento, yo creo que para que me casaran. Atrápenme si pueden, porque para tener el hocico grande hay que tener el rabo corto. Y si yo tuviese algún solo delito, ya estuviera desde hace rato, diez años para hablar de un periodo de tiempo en que me he dedicado a empoderar ciudadanos, a decirle cuáles son sus derechos, a concientizarlos. Y bien lo decía mi padre, para tener la boca grande hay que tener la cola corta. Así es que bueno, pues será porque me inventen cosas, pero estos traidores, bufones y el propio López se van a quedar donde están. Vamos al tema, directo, directo a este reportaje que hizo el periódico El Universal el día de ayer. El gobierno federal, por medio del Centro Nacional de Inteligencia, mantiene un seguimiento puntual de los movimientos del Frente Nacional Antiamlo, Frena y de su dirigente Gilberto Lozano. Reportes de inteligencia en poder de El Universal dan cuenta que el otro la Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN han seguido a esta organización desde, por lo menos, finales de mayo, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que bajo su gobierno desapareció el espionaje político. Bueno, todo ese espionaje ya no existe. Todo lo que es el CISEN. Además, el que nada debe, nada teme. Si tiene la conciencia tranquila, pues, no hay problema. Sobre espionaje, pues, la verdad no es novedad. Nosotros en la oposición siempre fuimos espiados. Ya muchísimos años. En respuesta a una solicitud de información hecha por El Universal, el organismo de inteligencia federal entregó cinco reportes, testados en su gran mayoría, en donde se consigna información general de la organización opositora, pero no da detalles, por estar reservadas por seguridad nacional de las acciones efectuadas por el Centro Nacional de Inteligencia para hacer el seguimiento. Al considerar que su divulgación pública pone en riesgo la seguridad nacional, el organismo acordó reservar estos reportes de inteligencia por cinco años, hasta 2025. Justificó esta acción al señalar que los reportes contienen información en materia de seguridad nacional y confidencial, con fundamento en distintas leyes. En el primer reporte, bajo el nombre de Frena Promueve Campaña Hashtag AMLO Vete Ya, se asegura que el objetivo de la organización es la destitución del presidente López Obrador antes del 30 de noviembre de 2020, pues indica que el mandatario federal busca imponer un régimen comunista. En los documentos se reproducen carteles difundidos en redes sociales de la protesta en vehículos contra el gobierno. En otros reportes indica que Frena pidió a líderes religiosos sumarse a sus movilizaciones y promoverlas en la feligresía. En la tercera caravana, el Centro Nacional de Inteligencia aseguró que Frena sumó a su demanda de renuncia del presidente la exigencia de desaforio y de juicio político, con el argumento de haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el 30 de octubre de 2019. También se detalla la actividad en redes sociales de Gilberto Lozano contra el Ejecutivo Federal. En el último reporte, titulado Plantón del Frente Nacional Antiamlo en la CDMX, el organismo de inteligencia señala que el dirigente Gilberto Lozano convocó a instalar un plantón en el Zócalo Capitalino. Apareció en el Universal, pero no es cierto. Está el documento del Centro Nacional Antiamlo en la CDMX. Sí, pero son recortes de periódicos. A nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes. A ningún dirigente político. Esa es la instrucción que he dado. Ni al señor Lozano. Amigos, hipócrita y falso el señor López. Y cobarde además, muy cobarde. Yo no le tengo miedo. Porque tengo comprado un fideicomiso para acabar con todos los que tenga que acabar si llega algún rasguño a mí o a mi familia. Bien pagado para que tenga. Ya están las casas detectadas de todo lo que se rodea al señor López para tener un grupo de élite que resuelva el problema si este tipo se atreve a más que un rasguño. Bueno, pues esta negación de López es de lo más risible, inverosímil. ¿O tú a quién le crees? A los reportes que presentó el Centro de Inteligencia, antes llamado CISEN. Ya ahorita no sabemos ni cómo se llama. Si es el centro para devolver al pueblo lo robado. No sé cómo se llama esta monserga. No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, el Centro de Inteligencia, de acuerdo a la Comisión de Acceso a la Información Pública, reporta con muchas tapones, efectivamente, si hay un seguimiento y un monitoreo de Frena, hay un monitoreo de mi persona, qué hago, dónde duermo, dónde estoy, etc. Eso es muy claro y todo el órgano de inteligencia está dedicado hoy a Frena de parte del grupo del Cuatrote. Eso es innegable, aunque López venga a decir que no me están persiguiendo. No, basta ver la Santa Inquisición, los youtubers, la gente infiltrada que ahora se dedica más que echarle a López a mí. Ese es el mejor testimonio de a quienes ha comprado, porque ojalá, amigos míos, el asunto llegara nada más al espionaje. Está correcto lo que dice el que nada debe, nada teme. Somos un movimiento pacífico, somos un movimiento no violento, somos un movimiento que se mueve dentro de la línea y el umbral del Estado de Derecho. Sí, desobediencias civiles y las que vienen van a ser cada día más fuertes, porque este asunto, lo único que quiero precisarle al Universal, que vamos a seguir buscando que el 30 de noviembre se vaya, pero si no se va, el primero de diciembre estamos igual, dos, tres, cuatro. Vamos a seguir hasta que López se vaya, porque él representa la dictadura chavista, que ahora resulta que nosotros que llevamos dos años hablando de esta dictadura chavista, que teníamos claro lo que era la agenda del Foro de Sao Pablo, ya algunos editorialistas empiezan a cambiar su discurso de echarle a López a hablar de que definitivamente esto es una dictadura. Se tardaron dos años para darse cuenta, gente que son líderes de opinión, pero que no se atrevían a decir que esto era una dictadura, lo es. Les digo, amigos, que a mí no me preocuparía que fuera más allá del espionaje, no van a encontrar nada, el problema es la infiltración, la compra de prostitutas de la lealtad, de gente que tú ves sus programas, sus videos, y se dedican más a echarle a Frena, se dedican más a echarle a tu servidor, porque ellos consideran o le apuestan a que golpeando, en este caso, a uno de los voceros principales del Consejo Rector, es como van a debilitar a Frena. Al revés, les ha ocurrido al revés, a la propia nueva santa Inquisición que se acaba de inventar para manipular y mover a la gente de mi creencia, terrible, un grupo de psicópatas ahí que están ahí mezclados para llevar agua al molino de López, dividir, romper, quitar y dedicarse a echarle a Gilberto, en fin, y lo mismo los otros terquitos ahí que siguen pidiendo dinero para vivir de ahí, en fin, pero miren amigos, no hay ninguna fractura en Frena. Yo les puedo contabilizar las 32 personas que se salieron, nadie más. Lo demás es un trabajo del gobierno para hacer creer que hay una fractura, que hay una división. Este grupo de psicópatas de la santa Inquisición, son siete gentes, hombre, y alguno otro minoría desorientada, pero la gente sabe cuál es el trabajo, son gente que acaba de llegar a criticar al gobierno como disidencia controlada. No, la verdad, amigos, somos aquí, como dicen por sus hechos, los conoceréis, y son 12 años, 11 años de trabajo, de gente, de muchos activistas que estamos en el Consejo Rector para empoderarte a ti, a ti como ciudadano, que eres el soberano y el dueño de México. Así es que, categóricamente niego, este, completamente que nosotros estemos pidiendo ahorita dinero, ni tampoco estamos ahorita nosotros en el Zócalo desde el 15 de septiembre. Y sabemos que siempre hay victorianos huertas, siempre habrá gente que vende su lealtad, es, oye, aquí te compro, te das cuenta quiénes son los que están cerca del Consejo Rector, compras a dos, tres, como decía Álvaro Obregón, nadie aguanta un cañonazo de 100 mil, 200 mil pesos, se dejan vender y al rato se dedican a atizarle a Frena, porque eso es con lo que se gana en su dinero. En fin, el señor López, eres un hipócrita, López, eres un hipócrita, eres un vil mentiroso. Yo le creo más al centro de inteligencia que le mandó estos recursos al Universal que lo que tú acabas de decir esta mañana. Eres un méndigo perverso. Y la verdad, eres una cosa que se está en sus días contados. Tu código patético que presentaste ayer es una burla al pueblo mexicano. Imagínate un código que le llaman ellos de ética, código patético, le llamo yo patético, porque ¿quiénes lo hicieron? Manuel Barre, Ricardo Monreal, Elvester Gordillo, Marcelo Ebrard, Napoleón Gómez Urrutia, Pío López Obrador, Alfonso Romo, Tatiana Cloutier. ¿Cómo van a decir estas lacras, estos bandidos? Yo creo que hasta también el chapito estuvo ahí metiéndole mano al código patético o al código de ética de López, porque ahora dicen que les van a dar tratamiento psicológico a los psicópatas, a los delincuentes, a los vendedores de droga, a los secuestradores. O sea, eso es lo que dice el código patético, que hay que perdonarlos y que entren a una orientación psicológica. Pues seguro que eso lo redactaron ellos, digo, con los crímenes, la delincuencia organizada. Amigos, nosotros vamos a seguir nuestra lucha y te estamos invitando a la primera campaña de vacunación contra el morenavirus. El morenavirus es la peor crisis y enfermedad que está viviendo hoy México. Y me lo dice la gente de Veracruz con Cuitláhuac, la gente de Morelos con Cuauhtémoc, la gente de Chiapas con Rutilo, la gente de Tabasco con Adán Augusto López, la gente de Baja California con Jaime Bonilla. Esto es lo peor de lo peor. O sea, agarras todo el excremento del PRI, del PAN y del PRD y se convierte en el morenavirus que está verdaderamente acabando con nuestro país. ¿Cuál es la vacuna? El estudio cualitativo, cuantitativo que hizo Freire hace dos semanas. No hay duda. No le van, no van a espiar a los otros grupos ciudadanos. ¿A poco ustedes creen que van a espiar a Claudio, Gustavo o así por medio? No, no van a espiar. Pues esos van, directito a hacer fila para el 6 de junio. Tampoco van a espiar a los partidos, nos van a espiar a nosotros, a Frena, a tu servidor, que nos estamos arriesgando la vida nuestra y nuestras familias, porque somos verdaderamente el reconocimiento nacional de que somos la verdadera oposición, aunque nosotros no buscamos puesto público. Pero somos el antídoto, la vacuna contra el morenavirus. Este 28 y 29, pronto te daremos la lista de todos los lugares de México que vamos a presentar tres cosas. La primera, la exigencia de renuncia de López. Hay que estárselo diciendo, porque este pasguato no entiende que se tiene que largar ya él y su camarilla de secuaces y también los trayorcillos y bufones que lo rodean. Dos, vamos a presentar el manifiesto ciudadano de cómo vamos a dejar ahorcado al marrano en dinero, lo que se llama no dinero 4T. Y también vamos a ser perfectamente la guía que dentro del marco de legalidad nos permite una desobediencia civil para no generar impuestos. Yo no estoy pagando IVA porque busco las cosas que no tienen IVA. El trueque, el manejar en efectivo, el manejar criptomonedas. Agárrense de donde quieran, pero tenemos que ahorcar al cerro. Amigos, primero quiero darle un mensaje a López. Vamos por ti. No te quepa duda. Vamos por ti. Síguenos mandando a todo tu centro de espionaje y sigue comprando traidores que se dedican más a hacer videos contra Frena que lo que hacen contra ti. Los compraste. Son prostitutas. Los tenemos muy claro. Ya los hemos exhibido. Pero categóricamente, amigos, nosotros no nos vamos a rendir. Y hoy en todas las ciudades que puedan organizarse para esta primera campaña de vacunación contra el morena virus y López, adelante, reúnanse, reúnanse y haremos una segunda campaña y tercera y cada día haciendo que más gente tenga claro cómo evitar darle un peso al cuatrote. Lo vamos a ahorcar donde más le duele. El dinero en el bolsillo. Dios te bendiga y Dios bendiga México. Hasta luego, amigos. Gracias. 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 Gracias.